Yo lo respeto como persona y como boxeo. Ahora que es un gran campeón, ha defendido su título bien, pero en el río va a ser la guerra. Dos leyendas del boxeo mexicano a punto de colisionar. De jóvenes entrenaban juntos, ambos con un mismo sueño, convertirse en campeones mundiales. Julio César Chávez vs. José Luis el Zurdo Ramírez. Dos titanes que habían dado sus primeros pasos en el mismo ring y con el mismo entrenador, ahora se enfrentarían en una batalla titánica. Los dos con deseos de consolidarse como la supremacía del boxeo mexicano. Desde un inicio, ambos guerreros hacen gala de su profesionalismo y técnica. Chávez trata de acortar la distancia, atacando el cuerpo de Ramírez. Sin embargo, el surdo mantiene la distancia, con su largo llave de derecha, soltando golpes sobre la humanidad de Julio. Esto sí es boxeo puro, en su máxima expresión. Un recto de derecha impacta la mandíbula de Ramírez, pero su sangre de Guerrero lo mantiene en pie, evitando a duras penas el knockout. ¡Vamos a ver! El contragolpe es rápido y poderoso, golpe por golpe, sin tregua, ambos guerreros aztecas dejan alma y corazón sobre el ring. En un intercambio de metralla intenso, las cabezas de ambos boxeadores impactan, provocando una cortadura profunda sobre la humanidad del zurdo Ramírez. Mario Censar Jumpman. That's right. Pretty close though, Kevin. Too close, too close. But one judge had it right. Suscríbete. Esto es Tutanes del Goxel.